Ha acabado con la vida de la mujer de 36 años y de dejarla envuelta en bolsas de basura. Junto a él, otro sujeto costarricense de apellido Campos se encuentra apegado al proceso, pero actualmente en libertad. Se puso la orden de captura internacional para poder buscar el salvadoreño y comenzaron como avanzar las pruebas, como una nueva investigación. Nosotros pedimos un tiempo a la fiscalía, que nos diera un tiempo más, para nosotros poder aportar unas pruebas junto a la abogada, para que se pudiera de alguna manera esclarecer de una mejor forma el caso. Al igual que la familia de Natalie, muchos esperan justicia y ven como los sospechosos de delitos se encuentran en fuga. De hecho, el OIJ tiene en su sitio web la lista de las personas más buscadas. En el caso de Alexander de la Trinidad Chavarría, es buscado por los delitos de abusos sexuales contra persona menor de edad e incapaz. Además, tiene una sentencia en firme de cinco años que aún no cumple. Otros sospechosos con sentencias pendientes de cumplir son Carlos Andrés Mondragón Olivares, con un año y cuatro meses por portación ilegal de arma permitida. Alejandro Fabián Castro Arias, debe cumplir sentencia de ocho años por posesión y transporte de droga y está en fuga. Michael Esteban Olivares Calvo, está en fuga también, tiene una sentencia de un año y seis meses por portación ilegal de arma permitida. En el caso de Víctor Gerardo Segura Fallas, tiene seis meses por introducir droga a un centro penal. Es posible que esta persona, una vez que pase la primera instancia y el tribunal lo condene, esta persona no le aplique lo que se llama la prisión preventiva. Es decir, no tiene que ir a prisión a esperar cuál es el resultado de su apelación. Entonces, en ese ínterim, entre lo que resuelve el tribunal de apelación y lo que había resuelto el tribunal de juicio, esa persona perfectamente puede escapar de la justicia. Luis Alberto Vázquez Solís está en fuga por el delito de evasión, mientras que Giancarlo Antonio Arce es buscado por el delito de hurto simple. Al saberse imputado, al saberse sentenciado incluso a varios años de prisión, obviamente que la persona va a buscar cómo evadir esta situación y obviamente va a buscar cómo escapar de las autoridades policiales. Si usted los ha visto, puede comunicarse a la línea confidencial de la J808-645 o al WhatsApp 8800-0645. ¡Gracias!